Hola mi gente, bienvenidos a mi rancho, mi y no les voy a hacer una ensaladita de la que nosotros acostumbramos a hacer aquí en navidad y ya les voy a estar subiendo recetas de navidad para que ustedes vean la que les guste y la hagan en su casa pues no es necesario hacer buenas comidas en navidad sino lo que es bueno y quiere uno estar en familia, todos comer lo que uno haga con gusto se lo come y pues hacerla bien sabrosa para que a todos les guste ahorita les voy a hacer una ensaladita que queda bien sabrosa y es bien fácil de hacer y pues a todos nos gusta aquí en la casa por eso la voy a hacer para que ustedes la hagan en su casa aquí tengo miren unas ramitas de apio y unas ramitas de perejil, 3 manzanas, 3 papas y 3 zanahorias también aquí tengo poquita mayonesa, tengo aquí unas, este tantito jamón y aquí tengo yogur y chícharos y un poquito de limón ya exprimido y la sal ahorita les voy a preparar esta receta y van a ver que me va a quedar bien sabrosa ya también aquí tengo ya el agua calentándome y hasta va a hervir para poner a cocer la verdurita primero voy a pelar la zanahoria y a picarla porque es la que está más durita y es la que voy a poner primero a cocer ahí en la olla ya está bien lavadita pero de todos modos yo la voy a pelar le voy a quitar las orillitas y la voy a pelar ya que están peladitas pues ya las voy a picar voy a hacerlas en cuadritos, no las voy a hacer ni muy grandes ni muy chiquitos bueno miren ya piqué la zanahoria ya la voy a poner a cocer también le voy a poner aquí los chícharos le voy a poner poquita sal y aquí la voy a dejar un ratito que hierva mientras voy a picar la papa primero la voy a pelar luego la voy a picar así en cuadritos chiquitos así como piqué la zanahoria mientras está la zanahoria un poquito cocida porque ya ven que es más durita y la papa pues pronto se coce bueno miren ya piqué la papa y ya también se la voy a poner aquí la zanahoria que ya está suavecita esta no la voy a dejar de cocer mucho porque se deshace y no la quiero tan desecha, no la quiero cocida, cocida no así que no está ni muy cocida ni muy cruda ahora también voy a picar el jamón y también va a ir en cuadritos chiquitos la manzana también, todo va a ir en cuadritos chiquitos ya que miren ya escurrí la verdura ya la, aquí ya está miren bien escurridita ya le voy a poner la manzana ahora le voy a poner el jamón le voy a poner el perejil y el apio ahora sí le voy a poner el juguito de limón y el yogur le voy a poner también la mayonesa y le voy a bullir bueno miren ya quedó la ensaladita está bien sabrosa esta la pueden acompañar Con la cena de la noche buena, de año nuevo, con unas costitas de puerco, con su pollito, con lo que hagan de cenar. Para todo, se hace la ensaladita y acompañar la cena. Ya voy a probar. Bueno, ya voy a probar esta ensaladita. Miren, ya la voy a probar, todavía no hago la comida. Pero también en tostadita está buena. Con cualquier comida la pueden probar, comérsela con cualquier comidita. Yo la voy a probar aquí en tostada. Voy a ver cómo me quedó esta ensaladita. Pues bien sabrosa porque puse pie el agua aquí en la casa. Voy a probar. Está bien sabrosa. Así como a mí me gusta. Háganla. Ahora en estos días festivos para el mes, ¿quién está? Ya ven que ya se llegó. Y verán que va a quedar bien sabrosa para que la acompañen con cualquier cena que hagan. Yo la preparé con mucho gusto de mi rancho a su cocina. ¡Gracias! ¡Gracias!